El viernes por la tarde en el Ducó Huracán recibe a estudiantes con Israel Damonte Que se enfrenta a sus excompañeros y saluda Absolutamente a todos Abrazo con todos y cada uno de los jugadores del Pincha Hasta con los suplentes También con el cuerpo técnico que decidió Que Damonte no siguiera en la institución platense Pero atento porque cuando el 5 deja el banco Si, ahí toquecito Los saludó uno por uno Le hizo un laburo fino a cada uno Si, olvidate, más bicho el viejo Sabés como le fue a mufar De a uno se le colgaba A cada uno se le colgaba Nunca lo vi tan cariñoso al viejo Uno preguntando, jugás al final Y me pasaron mal el equipo Me hicieron un par de... Era sabido Uno también hizo algunas cositas Cositas chiquitas Cositas chiquitas